Ayer vi, a ver si lo encuentras, de una foto de un candidato de Nuevo León a la gobernatura que está ofreciendo que si votas por él o si lo ayudas, vas a tener, no sé si mil 500, mil 800 pesos cada dos meses. Puede ser cierto porque no lo he visto en el Reforma, no sé, es una tarjeta que se supone, despréndela, no, no es rosa o no vi que fuese rosa, es esta, es esta, esta fue la que vi. ¿Cómo dice? Esto es lo que vi. A ver si es cierto. No voy a hacer un montaje. Ya mañana sabemos.